Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Hola amigos, espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hacer algo que lo vamos a llamar así como un experimento constructivo Ya pasó año nuevo y me sobraron algunos juegos pirotécnicos de esa noche No sé si todos conozcan estos que se hacen llamar fosforí El cual que se enciende y después de un momento explotan Este para que lo puedan ver mejor Bueno, si en caso no lo conocieran La cajita normalmente viene de esta manera Que supuestamente debería tener 50 unidades Pero creo que son menos, la verdad ni los conté Bueno, hay un mito de estos fosforitos que dicen que pueden explotar bajo el agua En este video vamos a comprobarlo Aquí ya tenemos un pequeño balde con agua Que primeramente vamos a encender el fosforito y lo vamos a botar acá Lo lamentable de estos fosforitos es que no encienden con la cabecita que tienen Y tienes que ayudarte de un encendedor o de un fosfor Como pudieron ver, sí funcionó Vamos por un balde más grande Bueno, aquí ya tenemos otro balde más grande Ahora sí le vamos a echar dos fosforitos Y ya tenemos otro balde más grande Bueno, acaba de pasar un accidente, el balde se rompió. Bueno, vamos por el balde más grande y acabemos de una vez con este video. Ya tenemos aquí el balde grande, la cual primeramente vamos a probar solamente con un fosforito. Ahora, para terminar, dos fosforitos y acabamos con este video. Que ya se está haciendo un problema acá. Verían como manché el piso de agua. Bueno amigos, como pudieron ver, el mito es real. Estos fosforitos pueden explotar bajo el agua. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Caso quisieran comentar algún otro experimento que haga, lo pueden dejar en los comentarios. Y así yo lo voy a leer y vamos a ver la manera de poder efectuar ese experimento que ustedes pueden desear que haga. Recuerden que si desean pueden seguirme en mis redes sociales que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Bueno, sin nada más que decirles, nos vemos la próxima semana. Bye. ¡Suscríbete al canal!